Somos una empresa líder, especializada en servicios de logística internacional en almacenaje, con una solución en cada una de las instancias del comercio exterior, contando con depósitos fiscales y zona franca, tanto en Argentina como en Uruguay. Hace más de 15 años, estamos en el mercado, interactuando con importadores, exportadores, despachantes de aduana, forwarders, agentes de carga y transportistas. Brindando un servicio integral, ajustándonos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. ¿Cuáles son nuestros aspectos diferenciales? Contamos con un ejecutivo de cuentas a su disposición para asesorarlo en todo lo que necesite. Servicio de cámaras online las 24 horas y stock por internet, que permite un seguimiento de la mercadería desde donde usted se encuentre. Trazabilidad por código de barras, para un rápido acceso a sus productos. Facturación electrónica. Certificación ISO 9001, Buro Veritas, que respalde y garantiza la calidad de nuestros servicios. Personal altamente calificado. Contamos con las siguientes unidades de negocios. Depósitos en zona franca, que ofrecen almacenaje de mercadería en territorio extra aduanero. La carga ingresa y permanece sin tributar derechos, tasas e impuestos de importación y exportación hasta su destinación final. No se necesita de Jai para el ingreso y estadía de mercadería. Se permite el estadía y el fraccionamiento ilimitado de los bultos, transferir la propiedad de la mercadería mediante factura E y el acondicionamiento y reenvasado de la carga. Como parte de esta unidad, disponemos de tres depósitos en La Plata, que suman 8.000 metros cuadrados, donde además es posible almacenar carga, IMO, SENASA, ANMAT, sin plazo de retiro y realizar el proceso de etiquetado y estampillado. Sumando a esta unidad, contamos con un depósito de 3.000 metros cuadrados en Montevideo, Uruguay, donde se habilita la producción industrial y el almacenaje de contenedores, estructuras y vehículos. Por otro lado, ofrecemos dos depósitos fiscales que permiten el almacenaje de mercaderías en zona primaria aduanera. En los mismos, la de Jai no es requerida y se permite el ingreso y estadía de la carga hasta 90 días, con prórroga de otros 90 días más. El primero, ubicado en La Boca, a 5 kilómetros de la zona portuaria, cuenta con 4.500 metros cuadrados y habilitación SENASA e INAN. El segundo, se encuentra en Zárate, estratégicamente ubicado en la mayor vía de acceso al Mercosur. Este predio fiscal dispone de 29.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 están destinados para el almacenaje de contenedores, camiones, maquinaria, grandes estructuras y carga sobredimensionada. Estos son algunos de los clientes que confiaron en nosotros. Para dar un mejor servicio, hemos firmado acuerdos estratégicos con la Cámara de Importadores de la República Argentina, Santander Río, la Embajada Comercial Coreana, Corea Tribe, la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines, y la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, otorgándoles un beneficio especial. En Grupo Celsa, siempre trabajamos para atenderlo mejor. Es por eso que contamos con todos estos servicios y unidades de negocios en cada instancia del comercio exterior. Grupo Celsa, un espacio para cada uno de sus negocios.